y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7, 7 minutos de la mañana. Quiero volver por un instante a todos esos titulares, todos esos sonidos que compartíamos muy temprano en las jornadas del día de hoy a través de nuestra lectura de titulares. María Corina Machado ofreció una rueda de prensa el día de ayer. En ella fijó posición sobre esta inhabilitación del Tribunal Supremo de Justicia o ratificación de inhabilitación del primero de la Contraloría, luego del Tribunal Supremo de Justicia. Hizo énfasis en mantenerse en el proceso de negociación, pero también en la necesidad de avanzar en la organización de la gente para ganar el proceso presidencial. Por su parte, y también compartimos algunos audios, Jorge Rodríguez informó que por invitación de los acompañantes en el proceso de diálogo se iniciará el proceso de verificación de cumplimiento de los acuerdos de Barbados. A todas estas y en paralelo están reacciones internas, externas, y entre las externas está la Casa Blanca que advierte al gobierno que tiene un límite hasta el mes de abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición antes de que ese país tome decisiones sobre sanciones. Ojo, que de hecho ya alguna tomaron el día de ayer, volviendo a una sanción anterior y no al levantamiento que habían hecho por lo que quedaba de lapso. No, han vuelto a esa sanción a partir de mediados de febrero. En todo caso, ese es el panorama, ese es el escenario con el que hemos invitado a nuestro muy querido Ramón José Medina, quien es abogado, como saben, político, experto en derecho financiero, quien fue secretario ejecutivo junto de la mesa de la Unidad Democrática. Ramón José, feliz día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Román? Gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar por esto último, de todo este resumen, por lo último, por la Casa Blanca, porque la Casa Blanca, a través de varios de sus voceros, ha, repitiendo la frase, tienen hasta abril insistido en que se deben cumplir los acuerdos de barbao. Jorge Rodríguez dice que la inhabilitación es algo ya decidido, que no hay vuelta atrás. ¿Cómo se destranca un juego así? ¿Qué argumentos tienen unos y otros? ¿Qué destrancaría este momento? Bueno, mira, desde el punto de vista político, evidentemente estamos repitiendo un capítulo más de una historia ya conocida, y además parecía imposible que el gobierno echara atrás la inhabilitación de la Contraloría General de la República, independientemente de los visos de ilegalidad que tiene, con relación a las no notificaciones del 2015, no había nada en relación a algún proceso que le fuese notificado a María Corina, y entonces apareció esta nueva decisión de la Contraloría con la de los 15 años, y hasta ahora el recurso que María Corina intentó ante el tribunal fue reclamando vías de hecho ante un acto jurídico inexistente. Ese es un tema que en lo jurídico todavía queda una vía, que es la revisión, teóricamente hablando, por parte de la sala constitucional de esa decisión de la sala político-administrativa. ¿Crees que pueda cambiar por esa vía? Yo no creo. Creo que estamos en una situación en la cual la realidad vence a la verdad, por decirlo de algún modo. En ese sentido yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ayer las declaraciones de María Corina a mí me sonaron adecuadas, justas, porque tienen que ver con la necesidad de volver o continuar en el proceso de negociación, un proceso de negociación que ha llevado a mi juicio impecablemente la comisión que preside Gerardo Blay, en especial Gerardo, que ha tenido una responsabilidad enorme en este tema, y ella insiste e insiste en la vía electoral. Lo que yo no puedo esperar es que el resultado de esa propuesta sea la abstención de nuevo. Ya lo vivimos en el 2005, lo vivimos después en el 2017, 2018, es decir, eso no nos conduce a nada, estamos en la vía electoral, por lo cual siempre hay que tener a mi juicio frente a esto un plan B, y el plan B es la única que hay, es la posibilidad de que haya un acuerdo entre la oposición para escoger un candidato que sustituya, si esto llega al final, como estamos previendo que pueda ser, que sustituya o que represente a la oposición. Ahora, María Corina ha echado palabras más, palabras menos, no es una cita textual, pero ha dicho, ya va quienes estén pensando en plan B, por ejemplo, Leonardo Carvajal planteaba ayer la necesidad de las encuestas, Freddy Superlano decía, no, es que no es momento ni de plan B, ni de encuestas, ni de consensos, porque María Corina además dice, quien esté pensando en un plan B, quiere seguir con el continuismo, palabras más, palabras menos, eso fue lo que intentó decir, entonces, ¿qué se hace? Porque, a ver, ¿tomará el actual gobierno alguna decisión que ponga en riesgo su permanencia en el poder? Bueno, evidentemente uno piensa que no, pero también es cierto que ya vimos, por ejemplo, resultados en anteriores elecciones, como las del año 15, como las del año 10, como incluso las del 21, con relación al caso de Varina, de que el camino electoral puede abrir el camino para que esto cambie, se va a resistir el gobierno, yo lo que pienso es que quienes creemos que hay que buscar una salida consensuada dentro de la oposición, en primer lugar, en la cual la voz de María Corina y su opinión es preeminente, porque ella es la líder en este momento determinada por el proceso de elección en las primarias, bueno, no quiere decir que haya que denostar de ellos y agredirlos en el sentido, o agredirnos en sentido de lo que pensemos que hay que buscar una solución consensuada, que estamos pensando en que queremos quedarnos en la situación en que estamos. Es importantísima la posición de María Corina, porque lo decían ayer los encuestadores cuando les preguntaba por el nivel de aprobación tanto de María Corina Machado como de Nicolás Maduro, ambos coinciden en decir que María Corina después de la elección de la primaria se mantenía en un 50-55% para uno de los encuestadores, Consultores 21, Nicolás Maduro tiene un tope de 30%, para Félix Seijas de Delfos tiene un tope de 25%, los números estamos hablando. Y eso es precisamente lo que hace además más difícil la posibilidad de que esa búsqueda por vía del diálogo pueda llegar a un resultado por parte de ellos más allá de lo que estamos, es decir, aún en estas condiciones, como te digo, en situaciones pasadas, aún en estas condiciones electorales hemos logrado el triunfo en el 2007, en el 2015, en el 2010, entonces y ahora en el 21, en los sitios donde yo creo que hay que buscar una salida, insisto, ella tiene la voz preeminente y ella es la que debe conducir ese proceso, ahora si ese proceso nos va a conducir, como algunos han dicho, a la abstención. Y es momento para eso, porque que entremos en una dinámica de plan B o de encuestas o de consenso, implícitamente lleva ya a retirar un apoyo, una masa electoral que es de María Corina. Esto necesariamente no tiene que hacer ese público, es decir, no tiene que ser abierto, lo que tiene que haber, lo que yo veo desde afuera es que no hay comunicaciones entre la plataforma y ella, ni ella con la plataforma, entonces lo que hay es que ver cómo se logra que retomen ese camino del diálogo. A mí me gustó mucho la foto de ayer, porque hubo una cantidad de dirigentes, estuvo Omar Barbosa, Juan Pablo Guanipa, de los que pude ver, César Pérez Viva, Juan Pablo Álvarez Paz, Teresa Albán, es decir, una cantidad de gente, Juan Julio Castillo, gente relevante, Perkin Rocha dentro del proceso, y que creo que es importante acudir también a ellos a los efectos de buscar, de abrir ese camino de negociación o de busca de una salida. Puede ser entonces la abstención convenida, si esa va a ser el camino, esa puede ser una decisión, pero yo no estaría de acuerdo con ella. Eso implicaría un no cambio. Claro, por supuesto, y no conducía a nada, es más. ¿Está bien el énfasis que ha puesto María Corina en la organización? ¿Atina bien, apunta bien? Yo creo que sí, en la organización social. Por una parte, ya hablo de dos cosas importantes aparte de lo que ya señalamos. Una, que el mundo, pues los países que han estado cercanos a este proceso, intervengan de modo tal de que se busque una solución de ese tipo. Y por otra parte, la organización, la organización social, que es muy relevante y muy importante, y adicionalmente ella tiene la posibilidad de lograr acumular una buena presencia de gente protestando por este tema. Es Ramón José Medina que nos acompaña en este momento en el estudio. Yo quiero volver sobre los encuestadores. El día de ayer, Félix Seijas, Saúl Cabrera, coincidían, de acuerdo a sus estudios, no era una opinión personal, viene, se desprende de sus estudios, que la gente respalda esa lucha de María Corina Machado por su habilitación, por estar habilitada, por poder participar en la presidencial. Y uno dice, bueno, qué momento complicado para ella y su equipo de buscar el equilibrio entre esa lucha, el persistir, el insistir en su habilitación, pero tratar de evitar una nueva frustración en la gente. Es decir, cómo mantener esa masa, esa fuerza política, esa potencia política electoral que hoy tiene. Bueno, ese es el gran reto que ella tiene en este momento. Y yo creo que no se le puede dejar sola en eso. Ahí es donde yo insisto que no es solo una responsabilidad de ella, también una responsabilidad de la dirigencia de la plataforma a la cual yo he visto muy retirada, muy lejana a la presencia de María Corina en este proceso. Yo creo que deben retomar el camino del diálogo interno, porque si estamos hablando de diálogo para solucionar este problema, debemos empezar por solucionar el distanciamiento que tenemos dentro de la oposición. Y es urgente, porque la presidencial es este año, aún no sabemos cuándo, pero es este año. Bueno, calcula que en cualquier momento que lo hagan, tiene que ser por lo menos seis meses antes del proceso, que lo más tardar sería convocarla en junio, pero si la podrían convocar. Es lo legal. Es lo legal. Gerardo Blay dijo que consignaron documentos a los acompañantes del acuerdo de Barbados. ¿Qué tanto se puede hacer a través de esa instancia? Porque, a ver, el argumento de Blay es que no se cumplieron los acuerdos de Barbados, el argumento de Jorge Rodríguez muy probablemente será lo que ya se ha hecho. Sí, sí, se cumplió. Aquí se abrió la posibilidad de que los inhabilitados expusieran su caso y se revisara la decisión. Bueno, la decisión fue revisada. No, pero los verificadores sí podrían ver que ese proceso tiene una cantidad irregularidad desde el punto de vista legal, que podría dar lugar a su revisión de nuevo. Insisto, queda una instancia en lo jurídico, o sea, que podría, sobre la base del mismo acuerdo de Barbados, ir a esa instancia a resolver el tema. Sabemos que las decisiones son políticas, la juridicidad ha quedado de lado, entonces, pero es un mecanismo del cual precisamente los veredores allí tienen una gran una gran relevancia, una gran importancia en el rol que tienen que jugar. Sí, a ver, cuando uno compra un aparato, un electrodoméstico, viene con un manual de usuario. Bueno, hay algunos manuales de la política, pero si respondiéramos particularmente a este momento, ¿cuál debe ser el proceder? Uno, de la dirigencia y dos, de los ciudadanos. Ojo, y con los ciudadanos hablo de quienes apoyan a María Corina Machado, a la oposición, y de quienes apoyan también al Ejecutivo. ¿Cómo deberíamos estar reaccionando el mundo político y social de este país en este momento? Bueno, yo creo que cómo reacciona el gobierno y la gente que apoya al gobierno lo sabemos, eso ya está encuadrado. Precisamente donde hay mayor diversidad de opiniones y donde hay mayor, digamos, diferencia es en la oposición. Entonces, a la oposición le toca presionar a sus líderes, es decir, si estamos hablando de la gente, del ciudadano, presionar a sus líderes para que lleguen a acuerdos que puedan resolver esta situación. Son 25 años ya de este proceso. No es una cosa menor. Entonces, yo creo que debemos tomar, porque también pareciera que los ciudadanos nunca tienen responsabilidad frente a los hechos políticos. Y yo creo que tienen una gran responsabilidad. Y yo creo que dieron, además, un excelente ejemplo en las elecciones primarias en las que muy poca gente apuntaba que podían tener ese resultado. Incluso dentro de la oposición hubo gente que jugó en contra de la posibilidad de que eso fuera un proceso exitoso. Bueno, ya vimos los resultados. Entonces, creo que ahí queda la necesidad por parte del ciudadano de que ejerza esa influencia sobre su dirigente, de modo tal de que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio en este sentido. Hablas de 25 años, Ramón. ¿Usted está cansado? Bueno, ya sí. Estoy bastante cansado. Sí, yo creo que hemos perdido la ilusión. Estamos en una situación de constante intranquilidad. Hay como una suerte de desasosiego. Tú no sabes si tienes verdad la posibilidad. En lo adelante tu gente, ya uno está en la tercera edad. Pero María Corina decía ayer, entre las cosas que dijo, que hay más esperanza que ayer. Bueno. ¿Es una frase de mercadeo político? ¿Realmente crees que lo sea? Yo sí creo que lo es porque nunca habíamos tenido tan buena posición dentro de este proceso como ahora. Lo que no se puede perder es la cohesión que se tuvo en algunos momentos en el pasado. Incluso cohesión en el error. Pero que sea compartida la decisión estratégica es lo que voy. Exacto. Entonces, sí, por supuesto, uno está en una situación en la cual, caramba, le cuesta creer que esto tenga salida fácil. Entonces, lo cual no quiere decir que ya esté entregando los brazos cruzados frente a esta situación, ¿no? Es Ramón José Medina que nos acompaña. Ha hablado de la necesidad del Plan B. Abramos esa puerta. ¿A través de qué vía? ¿Es el consenso? ¿Son las encuestas? ¿Es qué? Bueno, lo primero que tienen que empezar es a dialogar entre ellos y evaluar si esa es la vía. Si es la vía de una sustitución en un momento dado, cuando esto llegue a un término, que cuando se convoquen las elecciones empiezan los términos legales a prevalecer a los efectos de la toma de decisiones. Porque evidentemente habrá un lapso para la postulación de candidatos y es ahí donde tiene que haber... Por eso te digo, el primer proceso tiene que empezar por hablar de nuevo. Yo creo que no ha habido el suficiente diálogo interno en la oposición después de la primaria. De parte y parte. Y creo que hay que retomar ese camino. María Corina puede tener muchísima desconfianza y corazón en algunos dirigentes de la oposición. Bueno, que escoja a sus interlocutores en cada uno de esos partidos representados en la plataforma. Y con ellos dialoga y con ellos negocia lo que considere que es adecuado. ¿Cómo leer políticamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación a María Corina, pero también a Enrique Capriles, que aunque muy lejos ocupaba la segunda posición en la preferencia de la gente? ¿Cómo leerlo? Bueno, yo creo que es una manera de justificar lo primero. La inhabilitación de María Corina. Ambos tienen en el proceso debilidades desde el punto de vista jurídico. Y en el caso de María Corina incluso es mucho más evidente porque es que no hubo proceso desde el año 2015. No hubo notificación ninguna. No hubo posibilidades de que se defendiera. Y aquí mismo tampoco por la nota que aparece en la página web del Tribunal Supremo, lo que hace... Hay una mención, no hemos visto la sentencia. Y uno supone que lo que ha habido es una ratificación de la decisión de la Contraloría cuando eso no era el objeto de la acción que ella intentó, sino más bien era una vía de hecho ante un acto jurídico inexistente. Ramón José, la política de nuevo está sobre la mesa, sobre el tapete. Y aunque es cierto que la gente está... No es aquello de Venezuela se arregló, sino que la gente en Venezuela decidió arreglársela y está pendiente de su trabajo y de llevar la mejor calidad de vida posible a su familia, es una demostración la primaria de que se interesó de nuevo otra vez por la política, que vio una esperanza en la vía política. Bueno, con la experiencia que tienes de tantos años, ¿qué mensaje hará la gente en un momento como este? Luego de la decisión del TSJ y otras que podrían venir en ese sentido también. Bueno, fíjate, tú mencionaste algo importante. La incertidumbre en que hemos vivido durante los últimos tiempos ha llevado a la gente a dedicarse a subsistir, por decirlo de algún modo. No quiero ser trágico, pero de eso se trata. La mayoría de la gente está en condiciones económicas y sociales complicadas y todos tenemos complicaciones en ese sentido. Ahora, ese resurgir que tuvo las primarias, mira, yo participé en las tres primarias anteriores, en las comisiones de primarias, una la presidí, la otra formé parte la del 12. Y a pesar de que la del 12 fue importantísima, porque una participación de más de tres millones de personas, yo no había visto hace tiempo una integración, una actividad política en la cual la gente participara con el entusiasmo que ha venido participando hasta ahora. Las giras de María Corina en el interior son impresionantes para una situación como la que describimos estamos viviendo. Entonces, yo creo que es relevante ese hecho y que hay que aprovecharlo, tanto por la parte de los partidos políticos como también del mismo ciudadano. Aprovechar esa ola, aprovechar ese empuje que la situación le ha dado ante la esperanza política que representa María Corina. El gobierno de los Estados Unidos dice, a través de varios voceros, tienen a extraveril refiriéndose al Ejecutivo venezolano para cumplir con los acuerdos de Barbados. Ya de hecho, ayer la OFAC toma la decisión sobre una de esas medidas levantadas inicialmente y han buscado retomar otra vez esa sanción para lo que fue originalmente impuesta, que era liquidar esos activos en el país. Y le pusieron un límite de tiempo, entiendo, por lo que leí ayer a esa autorización que habían dado sobre la minería. ¿Es suficiente argumento como para invitar y convocar a lo acordado de Barbados? Mira, había una negociación paralela a todo esto entre gobiernos. Entonces, que no conocemos del todo. Que por cierto, me llama mucho la atención que Jorge Rodríguez, a la par de esa agresividad, ese discurso tan agresivo con relación a la oposición, en especial con María Corina, que no solo es inaceptable, sino innecesario, ha dicho que ellos tienen una cantidad de acuerdos que no han dado a conocer dentro de ese proceso en el cual fue bilateral la negociación. Los americanos insisten en esa vía. En esa vía ya nos metimos hace mucho tiempo. Y yo creo que la oposición cometió el error de dejar todo en manos de los americanos y no compartir de algún modo parte de esa negociación. En todo caso... ¿Y los americanos no es tiempo que entiendan que esa vía no ha resultado en lo que ellos deseaban? Como no resultó en Irán, como no resultó en Cuba. Y largo, etc. Y entonces, tú lo que haces es permitir de algún modo que haya una victimización por parte del gobierno y una justificación de que los errores cometidos en su objetivo no se obedecen a lo de las... Así que yo creo que, bueno, no sé en definitiva, al no conocer detalles de esa negociación, no sé en definitiva si estas amenazas y estas decisiones, limitando y poniéndole tiempo a la necesidad de que se cumplan con esos acuerdos, este va a tener resultado. ¿2024 es un año opción o es un año trampa? No, es un año opción, indiscutiblemente. Y por eso es que no podemos perder esa oportunidad. Ramón José, gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Ramón José Medina es abogado, es político, experto en Derecho Financiero, quien fue secretario ejecutivo, además adjunto de la mesa de la Unidad Democrática. Son las 7.28. Le ponemos algo de música, el espacio de mis canciones favoritas. Spin Doctors to Princess. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Cuero Tordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Altyazones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.